Hola amigos de Trendeando, les saludo nuevamente desde Colombia. Como cada una de esas oportunidades que tenemos de compartir, hoy hemos preparado una nota muy importante a la que queremos que todas las familias, en especial los papás, nos regalen un poquito de su atención. Estoy con el psicólogo clínico Vicente Moreno. Él es máster en neurociencia clínica. ¿Por qué? Pues resulta que últimamente hemos encontrado muchos artículos que llaman la atención a los papás. Ha aumentado el trastorno mental infantil, han aumentado de manera exagerada los porcentajes de déficit de atención, síndromes en los niños y peor aún, los riesgos a suicidios en edades muy tempranas. Por eso con Vicente queremos hablar y compartir un poquito de esto con los papás. Vicente, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación que me han ofrecido para participar en este espacio. Bueno, con respecto a lo que se está aquí mencionando, es importante, en primer lugar, dejar bien claro que los trastornos mentales han existido siempre en la historia, de lo que es la infancia y la adolescencia. O sea, no es que estemos hablando de un proceso que haya, digamos, surgido ahora y no con anterioridad. Bueno, los trastornos mentales, lo que sí hemos podido verificar en diferentes estudios epidemiológicos, la epidemiología es la ciencia que estudia la prevalencia y la incidencia de los trastornos, ha cambiado en este grupo poblacional. Hemos pasado de trastornos más del ámbito de la ansiedad y la depresión infantil a trastornos más del ámbito de la conducta y principalmente de lo que es la regulación de la conducta, en términos de la motricidad, en términos del manejo del cuerpo y en términos de lo que son las emociones. A esos papás, Vicente, que nos escuchan, ¿cuáles serían importantes que todos los papás en todos los hogares deben hacerlo? Excelente pregunta. Yo recomendaría en principio dos aspectos. El primero, papás tienen que relajarse. ¿En qué sentido me permiten el tono coloquial? Muchas veces vemos a los papás, sobre todo jóvenes, con una angustia, con una ansiedad de ser papás perfectos. Cuando la vida se abre camino, o sea, nuestro cerebro está preprogramado para desarrollarse en un ambiente, no necesitamos padres tecnificados, si me permiten el comentario. Eso es lo primero, deje que la vida discurra. Y lo segundo, recordemos los periodos de desarrollo. Es muy importante recordar que si bien es cierto que el vínculo de apego, por ejemplo, es trascendental durante el primer y segundo año de vida, a partir del tercer año de vida se hace menester el permitir una conducta exploratoria, donde el niño pueda aprender a frustrarse, donde el niño pueda aprender a autorregularse desde su propio comportamiento y no sobre la sobreprotección de los papás. Entonces, en este caso, habría que combinar, primero, bajar el nivel de autoexigencia que muchos papás tienen, y segundo, combinarlo con un recordatorio, pero muy sutil, no hay que ir al psicólogo para esto necesariamente, de lo que son los periodos evolutivos. Pero estamos en una tendencia frente a lo básico, desde los elementos, los juguetes menos elaborados, las maneras, los parques, sacar, compartir tiempo de calidad con los hijos, puede ser la manera de, incluso, a nivel de su desarrollo, evitando tipos de trastorno para el día de mañana, es volver a una manera de prevenir, tener calidad de tiempo con los niños. Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que más nos preocupa es que, entendiendo que el modelo laboral hace que los hombres y las mujeres trabajen más y hay menos tiempo para estar con los chicos, mire, en pocas palabras, el mejor juguete, papás, para un niño, son ustedes. Por lo menos hasta los 5 o 6 años no hay mejor juguete que un padre. Por supuesto, si tenemos hermanos cercanos en edad, también. Pero lo que son 4, 5, 6 años, oiga, el mejor juguete es usted. Por lo tanto, intentemos ganar tiempo, intentemos tener ese espacio para jugar con ellos y no complicarnos con aparatos muy costosos o, por ejemplo, programas de estimulación temprana, que si bien yo no voy a negar que son valiosos, no sustituyen el juego con el padre o la madre. Entonces, nos queda claro, siempre lo hemos mencionado, el mejor juguete, la mejor herramienta, la mejor campaña y lo más valioso para los niños es contar con su apoyo, con la seguridad del vínculo que usted le está transmitiendo, con un ambiente saludable y respetarles a ellos desde su condición biológica. Chao, chao, nos vemos en una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias.